Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a hacer un repaso general sobre las principales opciones de sonido que encontramos en el programa a fin de complementar o reforzar las cuestiones que hemos visto en la clase presencial referidas a este tema dentro de la materia de herramientas tecnológicas 2. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro rol como montadores en cuanto a la gestión del audio teniendo en cuenta esas cuestiones que comentamos como que el audio va a ser el 40 o el 50% de la producción por lo tanto debemos de tener previsto dejar suficiente tiempo, esfuerzo y recursos para abordar esa parte de nuestra producción audiovisual además de considerar que el audio son todos los elementos multimedia que vayamos a importar dentro de la línea de tiempo cada uno con sus funciones, ya sea foley, ya sea música, ya sea voz en off, ya sea sonido ambiente elementos grabados directamente de la cámara sin olvidar al silencio, bueno pues además tenemos que tener en cuenta ya desde el punto de vista técnico que nos vamos a encontrar cuando vamos a gestionar un archivo de audio. Aquí en la ventana de proyecto yo les he preparado tres tipos de archivos vemos que los archivos que aparecen con el iconito en verde solo con la forma de onda van a tener solo audio si los cargamos en el monitor de previo vemos que son solo de audio los que tienen el iconito de la película de vídeo con el audio van a tener dentro el audio y lo podemos gestionar haciendo el inserto cuando definimos entrada y salida y hacemos el inserto podemos también trabajar insertando audio y vídeo mediante la asignación de pista principal como hemos visto otras veces o también bajar solo el audio arrastrando el elemento que queremos y además encontramos que cuando el icono de película solo tiene película no tiene el icono de la forma de onda ese archivo de vídeo no va a tener audio vamos a ver como aparece ahí la forma de onda anulada y no vamos a poder gestionar nada del audio aunque tengamos la intención de meterlo solo se va a insertar la parte del vídeo cuando hacemos un inserto de imagen y audio cuando el archivo de vídeo tiene asociado un archivo de audio hacemos el inserto y podemos encontrarnos con dos elementos dentro de la línea de tiempo esto ya lo hemos hecho muchas veces que en ocasiones aparecen vinculados cuando tenemos siempre activada la herramienta de selección vinculada pero que también podemos manejar de manera independiente desvinculando o haciendo unlink sobre el archivo para utilizarlos de manera independiente y este elemento se podrá trabajar o se podrá utilizar como un archivo de audio independiente ¿Qué ocurre y qué ha pasado a veces con esos dos elementos vinculados? cuando aparece la letrita V ahí es que el elemento está vinculado cuando no aparece es que está desvinculado ¿Qué pasa cuando este elemento ha ocurrido a veces en Premiere? que estando esta herramienta de selección vinculada activada vemos que cuando la desactivamos podemos seleccionar cada uno de los archivos de manera independiente que estando activada le damos aquí y se maneja de manera independiente se maneja de manera separada no tenemos control sobre los dos elementos y cuando movemos uno ¡Uy! ¿Qué ha ocurrido ahí? se nos han aparecido unos numeritos en rojo que nos indican que ese elemento va a estar desincronizado respecto a su posición original ¿Qué me dicen estos numeritos rojos? que cuidado que estaba ocurriendo un error en este caso tengo desincronizada la imagen respecto del audio 9 segundos y 36 frames para evitar este problema cuando esta herramienta de selección vinculada la tenemos activa y los elementos se seleccionan de manera separada podemos solucionarlo haciendo una anidación de secuencia y a partir de la generación de un nuevo elemento ya podemos utilizarlos de manera vinculada ya les digo que esto es muy poco habitual puede pasar cuando Premiere da algunos fallos de este tipo en la instalación o con el licenciamiento sin estar actualizado constantemente pero por lo demás vamos a poder manejarlos cuando tenemos esta herramienta de selección vinculada siempre activada, siempre en azul lo vamos a poder manejar de manera conjunta ambos elementos a modo de recordatorio vamos a repasar cuáles son las principales funciones de los botoncitos que encontramos respecto al audio dentro de la línea de tiempo vemos que aquí encontramos el botón de solo para que se active solo esa pista se mutearán el resto de pistas que tengamos con algo de audio el botón de la M para mutear el botón del microfonito que siempre que tengamos un micrófono conectado que lo reconozca podremos hacer una grabación de audio directamente en la pista de audio que queremos seleccionar el botón de activación de la pista con el cuadradito azul de la derecha y el botón de la selección de pista preferente para el botoncito de vídeo y audio de la izquierda que aparece en azul además el candadito con el candadito podemos anular la pista bloquear la pista y así no pasará nada no haremos nada Premiere impide que hagamos nada con todos esos elementos que están en la pista de audio que bloqueemos o en la de vídeo también y por último la herramienta de secuencia sincronizada o de elemento de sincronización de secuencia en cada una de las pistas este botoncito que nos quedó por explicar cuando vimos la parte general de vídeo y de audio dentro de la línea de tiempo vamos a explicarlo hoy aprovechamos para explicarlo hoy bien cuando yo tengo un elemento que quiero introducir dentro del timeline en un montaje que ya tengo aquí organizado yo tengo aquí distintos tipos de planos en vídeo 1 tengo audio asociado a los vídeos en audio 1 y la música en audio 2 para este montaje que he hecho para el ejemplo si yo quiero hacer un inserto por ejemplo entre el clip azul y el clip amarillo quiero ponerme ahí para hacer un inserto me sitúo con el cursor ahí dentro selecciono el elemento que quiero insertar doy entrada y salida por ejemplo ese elemento y ahora lo que voy a hacer es insertarlo pero añadiendo estos elementos sin sobreescribir este clip amarillo para hacer ese inserto entonces debo hacerlo con la coma en vez de con el inserto que hago con el punto con este inserto aditivo en vez de con el de que sobreescribe ¿qué ha ocurrido? que ha cortado la canción y entonces ahí voy a tener un problema porque me va a tocar seleccionar este elemento traerlo para acá o volver a eliminar este corte quitando este trocito y volviendo a ampliar el otro elemento esto no es una operación nada profesional porque nos hace perder mucho tiempo y además perdemos el control estamos realizando cambios en elementos donde no queremos realizar cambios bien si yo desactivo la herramienta de sincronización de pista dentro de la secuencia cuando hago el inserto va a empujar la pista video 1 y audio 1 que no las tengo las tengo sincronizadas con la secuencia pero la pista audio 2 ven que no le pasa nada podrían pensar bien podríamos haberla bloqueado hacemos el inserto y tampoco le pasa nada ya pero en este caso con la pista bloqueada no me deja hacer nada sobre la pista entonces me limita otras operaciones que a lo mejor si que quiero hacer o si que tengo que hacer pero en el caso de sincronizar la pista yo hago el inserto desde mi monitor de previo y el elemento se puede seleccionar y se puede mover con toda la facilidad ese elemento es el que nos quedaba por explicar el de la sincronización de pista nos permite hacer insertos y hacer modificaciones en otras pistas de audio y video y la pista que no queremos afectar la de sincronizamos y se queda independiente además a modo de recordatorio vemos que el código de tiempo de imagen me muestra horas, minutos, segundos y frames pero si quiero trabajar con el audio de manera mucho más precisa puedo mostrar unidades de tiempo de audio haciendo clic derecho sobre los numeritos blancos eso es uno de los sitios donde podemos verlo y vemos que el código de tiempo ha cambiado y puedo manejarme de forma mucho más precisa por las unidades de tiempo de audio otro elemento importante a tener en cuenta dentro de la gestión del sonido son los efectos que vienen instalados en cada uno de los clips que tenga sonidos y que podemos ver en la ventana de control de efectos como ya nos pasaba con los clips de imagen en los que veíamos movimiento que tenía posición escala y rotación teníamos opacidad y teníamos reasignación de tiempo asociado a los cambios de velocidad y de duración de los clips a cámara rápida y cámara lenta vemos que todos los clips que tengan audio o los audios de manera independiente van a ofrecernos tres efectos instalados de manera independiente el volumen el volumen del canal y el panoramizador dentro del volumen podemos observar dos opciones interesantes una que aparecen ya los relojitos activados incluso que me permiten conmutar o sea generar keyframes dentro de esta herramienta de volumen y esto va a hacer que igual que hacíamos con la escala la posición o cualquier efecto de imagen pueda haber una modificación constante una animación del efecto para que haya constantes cambios en el volumen en función de nuestras necesidades y eso lo podemos introducir desde aquí además aparece un slider que nos dice que podemos bajar hasta menos infinito sea valor de mute total de silencio total del nivel de ganancia o de volumen de esa pista y podemos subirla hasta 6 decibelios máximo para luego cuando monitoreemos lo que estamos haciendo veamos aquí en qué puntos nos encontramos cuidado porque el nivel 0 de audio digital va a ser el punto de ruptura y todos los niveles negativos son los que nos van a ofrecer los niveles adecuados de exportación y de grabación recuerdo que hemos comentado en clase que para la grabación es un nivel óptimo menos 12 dB para la exportación por ejemplo para YouTube o para redes sociales el nivel más o menos medio o aceptado es el de menos 6 dB por tanto en este caso tendremos que bajar un poquito el nivel de audio para situarlo en un punto como ven ahí que me permita que esté en un nivel que no sature para no perder matices sobre ese audio y poder trabajar de manera precisa en este caso un poquitico más alto ahí está aproximadamente en menos 6 dB ese sería nuestro nivel de exportación ya digo que si quisiéramos introducir un keyframe para hacer una variación dentro de las propiedades de ese audio podemos hacerlo desde dos lugares podemos hacerlo desde aquí dentro de la ventana de control de efectos podemos hacerlo también desde la propia pista donde ven que se han generado ambos keyframes en este caso el nivel que teníamos medio va a ser de menos 5,5 voy a llevarme este keyframe al principio del clip porque quiero que mi canción entre con fade in entonces voy a generar un keyframe que venga desde cero absoluto y cuando empezamos a subir vemos que aquí está subiendo el volumen progresivamente podemos verlo a cámara rápida con el elemento de monitoreo de audio que aparece a la derecha del timeline ¿qué otros dos efectos aparecen instalados por defecto valga la redundancia dentro de nuestro panel de control de efectos? el volumen del canal que nos permite que si la pista está en estéreo podamos modificar y conmutar también el volumen de cada uno de los dos canales izquierda y derecha dentro de la pista y el panoramizador que nos permite balancear a izquierda o derecha también el volumen para que suene por la pista de la derecha o por la pista de la izquierda recuerdo que todos estos elementos se pueden conmutar y se pueden animar mediante keyframes si tenemos una pista en mono y queremos transformarla en estéreo o en falso estéreo mejor dicho para que no provoque ese efecto extraño en el cual cuando generamos una mezcla de sonido y hay algún elemento en mono conviviendo con otros en estéreo queda muy raro cuando lo escuchamos con los audífonos que aparezca ese elemento solo sonando por la izquierda o por la derecha para solucionar eso lo que podemos hacer es generar un efecto de relleno de la pista entonces imaginemos que esta pista por ejemplo la tuviéramos solo sonando por el canal derecho para hacer esa visualización lo que voy a hacer es que en la pista audio 2 me voy a llevar todo hacia la derecha y cuando te explique acá vamos a ver como aquí solo suena el canal de la derecha ¿cómo podríamos solucionar eso? imaginemos que esto no está aquí pero como podríamos hacer para que esta pista que la estamos viendo aquí que solo suena por el canal de la derecha suene por el canal de la izquierda también buscamos el efecto rellenar izquierda con derecha o derecha con izquierda en este caso sería izquierda con derecha aplico ese efecto ahí y una vez que se haya aplicado el efecto vemos como al aplicarlo ya suena exactamente lo mismo por el canal izquierdo o por el canal derecho ya hemos visto que esa es una buena manera de generar un falso estéreo y de rellenar una pista con otra esto nos puede ocurrir cuando grabamos con la grabadora Tascan aunque se puede configurar para que grabe en estéreo o para que duplique los canales mejor dicho el problema va a ser que nos va a ocupar muchísimo más en la tarjeta de memoria por tanto podemos solucionarlo mediante este mecanismo ¿cómo podemos modificar el volumen? además porque si nos damos cuenta aquí tenemos que el volumen solo nos permite bajarlo al tope pero nos permite subirlo más allá de 6 decibelios bueno aunque hemos visto en clase que hay una manera en la cual podemos modificar ese patrón de máximo de ganancia hay otras dos maneras de solucionar esto porque ya vimos que si nos íbamos a preferencias de la edición dentro de PC en preferencias en Previer Pro preferencias dentro de Mac en la pestañita de audio y cambiamos esto que normalmente aparece en 6 decibelios lo cambiamos aquí a otra cifra no va a funcionar en todos los computadores o puede pasar que haya alguna pestañita o algún elemento que ahora no estamos mirando no estamos analizando y que puede estarnos limitando la aplicación de ese efecto entonces no vamos a poder subir más allá de 6 dB y hemos comentado que imaginemos que tenemos un nivel muy bajito por ejemplo como el de este caso en el que esta pista estamos reproduciendo está en menos 54 dB entonces esto que provoca que cuando queremos subirla al aplicar el efecto sumamos 6 dB que es el máximo que me deja el slider como vemos o la línea de audio a través de la que también podemos modificar ese volumen solo me deja subir los 6 decibelios por lo tanto solo hemos subido 48 dB cómo solucionaríamos eso si no podemos modificar aquí la aplicación de ese efecto bueno podemos aplicar el efecto de nuevo yendo al panel de efectos aquí buscamos volumen y lo aplicamos todas las veces que queramos podemos aplicar 2, 3, 4 veces 5 veces y aquí subirle a todas 6 decibelios le vamos sumando valores y eso va a provocar que cuando luego monitoreamos el audio ya vamos a estar en niveles muchísimo más altos bien este elemento o esta solución ya vemos que es un poquito pues un parche que ponemos para poder corregir el límite que nos establece Premiere otra opción para verlo con más detalle hay otro tutorial del cual les dejo también el link pero también otra opción es ajustar la ganancia de audio y ajustar la ganancia de audio en este caso estamos en menos 54 vamos a ponerla en 45 decibelios vemos lo que ha pasado ahí automáticamente la ganancia de audio se ha disparado hasta los niveles que yo he definido o a partir de los que yo tenía si yo tenía la señal en este ejemplo que he puesto en torno a menos 48 dB yo aplico la ganancia de audio 42 dB por ejemplo y sube hasta menos 6 aproximadamente esto funciona cuando son niveles de audio muy homogéneos cuando no vamos a tener que configurarlo de manera un poquito más personalizada y eso nos va a llevar ya digo por no demorar mucho este tutorial a otro que está asociado a la ganancia de audio y que podréis ver en el link que les dejo a continuación otra manera de modificar el volumen o modificar esa ganancia o hacer la mezcla entre los elementos que vamos a mezclar es modificar los niveles de audio a partir del mezclador de clip o el mezclador de pista que aflora lo que aparece cuando habilitamos el espacio de trabajo de audio dentro de Premiere vemos que aquí a la derecha aparecen algunos efectos agrupados en diálogo música efectos especiales y ambiente hoy no voy a entrar mucho en eso porque ya hemos comentado en clase que yo no encuentro mucha utilidad de momento y en este repaso general tampoco va a ser muy necesario simplemente me interesa más que sepamos distinguir entre el mezclador de clip y el mezclador de pista y aquí vemos que son dos elementos que aparecen muy similares son esas mesas o imitan esas mesas de mezclas análogas que tienen los faders para subir y bajar la volumen aquí los elementos para balancear a izquierda o a derecha cada uno de los canales aquí los elementos para nombrar la pista y aquí el elemento de pista master bueno en todo caso ya digo que se parecen mucho tienen unas funciones muy similares pero es básico que sepamos distinguir entre el mezclador del clip y el mezclador de la pista lo que hagamos en la pista va a afectar a todo audio 1 a todo audio 2 o a todo audio 3 o todas las pistas que tengamos ahí y lo que hagamos en el mezclador del clip de audio solo va a afectar al clip que tenemos activo por ejemplo si yo me vengo a este clip que tengo aquí amarillo que lo tengo situado en audio 1 y lo que voy a hacer es bajarle por ejemplo el nivel en un punto determinado mediante un keyframe vamos a hacer esto un poquito más grande para poder trabajar cómodamente y como digo a este archivo lo que vamos a hacer es en un momento dado bajarle los niveles de volumen a partir de la creación de un keyframe se puede crear también con las herramientas del teclado y se puede restar también haciendo clic sobre él y suprimiendo pero en este caso lo vamos a crear a partir de los nodos que me aparecen acá voy a poner este comportamiento para que suba y baje y de aquí además se vaya un poquitico más para arriba así por ejemplo vamos a hacer mute en la pista 2 para que no nos estorbe simplemente vamos a fijarnos en el comportamiento del fader que tenemos visualizado en la pista audio 1 conforme vamos haciendo cambios en los keyframes de los niveles de ganancia o de volumen del audio el mezclador cambia que ocurre cuando en la pista de audio 1 no hay ningún clip de audio como ocurre aquí en el inserto que acabamos de hacer que el fader desaparece ¿por qué? porque solo hace referencia al clip que estamos manejando entonces todos los cambios que hagamos si yo por ejemplo este elemento lo corto de aquí y lo pego aquí afuera todos esos cambios que se han producido dentro del clip se han venido con él a diferencia de lo que ocurre con la pista vamos a visibilizar el mezclador de pista y para manejar esos keyframes vamos a irnos a esta parte de la pista de audio y vamos a desplegar el fotograma clave de pista en cuanto al volumen y vemos que aquí aparece una línea que marca toda la pista en general independientemente de que haya clips de audio o no en este caso vamos a este de la parte de atrás a este clip en amarillo que tenemos aquí preparado vamos a utilizar también los keyframes o los nodos para generar cambios en la pista por ejemplo una bajada del volumen o de la ganancia y así vemos que ocurre lo mismo que antes el fader se va moviendo lo podríamos haber hecho también desde el fader ahí vuelve a subir y vuelve a recuperar su valor normal que nos va a ocurrir que en el caso de la pista cuando movemos el clip porque imaginemos que esto lo quiero llevar a otro lado el cambio que hemos hecho se va a quedar en ese punto y el elemento ya no ha quedado editado consejo cuando vamos a hacer cosas concretas sobre los clips podemos hacer los keyframes dentro de cada clip y así todos los cambios se van a ir siempre con el clip cuando cambia de posición o cuando cambie su comportamiento o su función dentro de la producción cuando ya vamos a hacer la mezcla general de todos los elementos siempre teniendo en cuenta que hemos organizado bien nuestra línea de tiempo en el audio 1 vamos a poner la voz en off en el audio 2 la música en el audio 3 el foley en el audio 4 así sucesivamente siempre todo ordenadito cuando ya vamos a hacer la mezcla final podemos habilitar los keyframes de pista para trabajar sobre ellos en todo caso esto es una cuestión que cada uno debe trabajar cada uno debe de amoldar a sus necesidades dentro del montaje por último y muy brevemente vamos a ver las funciones de las transiciones ya que los efectos de audio son muy extensos ya vemos aquí que efectos de audio vamos a encontrar muchos instalados automáticamente dentro de Premiere y que es bueno que vayamos revisando y que vayamos estudiando cada uno pero quizá sería muy extenso y casi tendríamos que hacer una materia específica solo para ver esto vamos a ver que las transiciones solo son tres y que tienen que ver con el fundido exponencial la ganancia constante y la potencia constante si alguna vez la hemos utilizado ya nos vamos a dar cuenta de que es una herramienta que se puede comportar si no nos paramos a mirarla de manera muy similar en cuanto a la mezcla que hace de un elemento con otro vamos a ver que eso no es del todo cierto ya que vamos a tener tres maneras de interpretar esa transición entre un elemento y otro lo que hace es mezclar el audio que sale con el audio que entra y lo puede hacer cuando aplicamos la ganancia constante tanto cuando aplicamos esta transición lo va a hacer de manera lineal y cuando aplicamos potencia constante o fundido exponencial lo va a hacer de manera algorítmica ¿qué quiere decir eso? que cuando aplicamos la ganancia constante vemos que el fundido los niveles suben y bajan de manera lineal y cuando aplicamos aquí por ejemplo la potencia constante lo que hace es hacer un fundido con un comportamiento ya digo no lineal sino logarítmico en todo caso la aplicación de una o de otra tiene que ver un poco con el estilo que estamos manejando en cada caso y no hay reglas fijas para este tipo de elementos simplemente decirles que también pueden hacer este tipo de fundidos de manera manual haciendo keyframes o generando nodos en sus líneas de tiempo o en su panel de control de efectos y que igual que pasaba con los keyframes que aplicamos a imagen podemos también conmutar y también podemos perfeccionar para que se comporten de una manera diferente en cada caso esto ha sido todo espero que este tutorial haya sido de utilidad un cordial saludo y feliz día conmutar Gracias.